Peyton se ha enfadado de cojones por mi insubordinación y me ha amenazado con formarme un consejo de guerra. Me importa un carajo lo que piense. Me pagan por mis resultados, no por mis métodos. He seguido los misiles hasta su base en Rusia y ahora tengo que averiguar lo que se cuece y poner fin a esta mierda. Odio los laberintos de setos. ¡Suscríbete al canal! Parece que llegó la Navidad. No tienen nada que hacer estos cabrones. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, mamón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡Avare! ¡Ya, prevo que no se ve que la gente se ve en la cara ahora! Esto te va a gustar, Sopla Pop Voy a empalarte como a un cochinillo ¡Mierda! ¿Me recibes, Almirante? ¡Marcinco! ¡Maldita sea! ¿Dónde te habías metido? He localizado el silo de los misiles soviéticos De hecho, estoy en el centro de control Por mí, como si has visto a la Virgen María haciendo el pino Has desobedecido una orden directa y voy a formarte un consejo de guerra Escucha, Almirante, tenemos un montón de mierda y ninguna pala Estos ordenadores son el centro de un sistema de orientación Es antibalístico y está en línea No puede ser posible Los comunistas tienen un escudo de defensa antimisiles Capaz de destruir nuestras armas nucleares Eso les permite atacar y no ser atacados Joder, esto supone el fin de la Guerra Fría No me puedo creer que nos estén derrotando Todavía no El objetivo de los ordenadores Puedo reconfigurarlo Y usar los misiles soviéticos para borrar este sitio No seas idiota, Dick Este trabajo es mayor que tu ego Enviaré un equipo completo inmediatamente Yo estoy Tu equipo no Esperaré aquí a la boca Negativo, comandante Eso sería una locura Me parece que se nos ha jodido un poco más ¡Muyo! 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 Escaptando La unión soviética me la sudan ¡Guyo! ¡Muyo! 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 ¡Whoo! ¡Si! ¡iggs Walker ¡Ey! ¡Trevoga! ¡Zvucsignada, ¡trevogí! ¡Oscre ti!